y amigos tengo aquí un pedazo de la pierna ahumada que hicimos el día de ayer en el vídeo pasado aquí la tenía guardada como pueden ver es lo que quedó de la pierna ahumada casi creo que escucha morrito pero vamos a hacer el día de hoy se me antojó mucho preparar unas tortitas de pierna ahumada para el recalentado y bueno lo único que voy a hacer aquí es rebanar la pedacitos sacar algunos pedacitos mira qué rico se ve esto bien bien sabroso que está este nuevo comer yo vamos a rebanar unas pequeñas láminas de pierna vamos a quitarle lo más posible lo del resto lo voy a guardar aquí en film y lo voy a meter al congelador para después y esto nada más le voy a dar una pequeña lo voy a cortar en pedazos más pequeños voy a poner aquí el acero a calentar un chorrito de aceite de oliva quitamos el exceso con una servilleta porque no quiero que quede grasoso y así va para adentro la pierna ahumada vamos a calentar la aquí vamos a echar todo lo que quedó lo vamos a calentar nada más una calentadita una pasadita para que se para que se caliente se dore tantito tengo la telera el pan vamos a partirlo por la mitad este pan nada más le voy a poner un poquito de mayonesa por ambos lados vamos a ponerle una buena cantidad de mayonesa hay que estarle moviendo aquí a la pierna para que no se nos vaya a quemar hacemos todo aquí a un ladito porque aquí tengo unas rebanadas de pastrami de pavo entonces vamos a ponerle aquí unas rebanaditas de pastrami de pavo este huele y sabe muy rico otra cosa que es infaltable le tenemos que poner a la torta es el aguacate vamos a ponerle una buena cantidad de aguacate yo en este caso le voy a echar todo el aguacate completo quiero que quede muy rico vamos a darle una vueltita aquí al pastrami le seguimos poniendo aguacatito a la torta pues aquí tengo la otra mitad y le voy a poner todo este pastrami ya quedó doradito la carne igual y ahora si va para adentro de la torta toda la pierna ahumada calientita todo va para adentro este es queso manchego lo pone una rebanadita el pastrami por encima y arriba le voy a poner otra rebanadita de manchego lo voy a poner aquí en este plato y lo voy a gratinar no es que se gratinó lo que le voy a poner aquí arriba es cebolla un poquito de tomate se me está olvidando el toque final un chorrito de aderezo de chipotle que sabe muy rico este aderezo y Gracias por ver el video. 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 Yo te lo aseguro. Con palabras. Torta le pida una ahumada. Con quesito. El pastrami que le pusimos ahí, el jamón de pastrami de pavo. Está bien rico la verdad. El manchego. El manchego. Estoy empalada. La verdad. Muy rica la torta. Buenísima la torta. Está bien rica la torta. La verdad. Se la recomiendo. Que la preparen. Que preparen la pierna ahumada. Que les voy a estar dejando ahí. En las pantallas finales también. Como les digo. Que fue buenísima. Para cena de fin de año. De navidad. Queda más que perfecta. Con un gravy. Con un... Con un puré de papa. Con lo que quieras acompañarlo. Y al otro de ella. Lo que sobró de la pierna. Como pudieron ver. La banadita. La calientas por ahí en el sartén. Y te haces unas tortitas. De pierna ahumada. Como estas. Para toda la familia. Recalentado. Papá. Es recalentado. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirme. Suscribirme aquí abajo. Y activar la campanita. Para que no se pierdan los próximos videos que vienen. Como ya les dije en el video anterior. Y los que no lo vieron. Les deseo una muy feliz navidad. Un próspero año 2021 a todos. Párense unas tortitas de pierna ahumada. O de pavo. Puede ser de lo que tú quieras. El chiste es que sea el recalentado de navidad. O de fin de año. Unas tortitas como estas. Espero que te haya gustado el video. Y nos vemos. En la próxima. En la próxima. ¡Suscríbete!